Que felicidad, que se acabe de lo visto y que preso lo invata Mucho mejor será, vivir todos en paz Con tanta guerra, y tanto pelear El mundo se acaba y no queda nada ni nada Con tanta guerra, y tanto pelear El mundo se acaba y no queda nada ni nada Y en este mundo solo quien se orienta, que no hay nada Que se puede esperar, que intranquilidad Y yo no quiero que se acabe esta una vida Se acerca el fin, se acerca, y no se que va a pasar Y yo no quiero que se acabe esta una vida Donde iremos a parar, tan para no ser Que no tenemos que pacificar lo que ofrecer Y yo no quiero que se acabe esta una vida